En realidad creo que los documentos que se han emitido las últimas semanas, dos semanas, son documentos redactados por uno o dos intendentes y firmados únicamente por ellos. Y no engloban a la totalidad de los intendentes. Por lo menos no tengo ningún elemento que me haga pensar en que es una cuestión mayoritaria, general, sino que son cuestiones individuales. Esa cuestión política, ¿usted cree que entonces no le complicaría en lo que hace la gestión y la relación con los intendentes? Hoy no tengo ningún elemento que me haga pensar esto. De hecho, lo que se planteó en el tema del programa más cerca en más municipios, después hubo muchos intendentes que plantearon que querían seguir trabajando con la provincia. Y de hecho, todo lo que son los convenios que tienen que ver con la educación, no hay ningún municipio que tenga algún tipo inconveniente, más allá de los trámites virtuales y lógicos que generan hechos como la rendición, los trámites administrativos, todo esto. Pero no advierto una cuestión generalizada. Pueden ser casos puntuales que de hecho no son novedades. Gobernador Coelhoforma, ¿cómo quedó entonces el tema plan más cerca después de la renuncia que había planteado la provincia? Hoy está igual que el último anuncio que hizo el gobierno provincial. O sea, no estamos llevando adelante ningún tipo de gestión. Hoy el más cerca quedó al momento en el cual la provincia de Río Negro le notificó al Ministerio de Planificación de la Nación de que no llevaba adelante y que no ejecutaba el programa más cerca más municipio. Sé que hay algunos municipios que están pidiéndole a la provincia que prosiga con el programa. Bueno, cuando receptemos esos pedidos de los municipios, veremos si llevamos adelante alguna gestión con el gobierno nacional. ¿Y sobre los firmados, los 25 millones ya de fondos? Sobre los que, por lo que estamos hablando con los municipios, es sobre aquellos programas más cerca que se habían recibido fondos, ya sea en la provincia y transferidos obviamente en los municipios.